Hermanos, como dice la palabra, ¿verdad?, por medio del apóstol Santiago, ¿verdad?, nos dice que la fe sin obras está muerta, que es muerta. ¿Por qué nos dice eso? Porque ¿de qué nos aprovechan si alguno que tiene fe y no hace obras? Muchos decimos, yo creo, yo tengo fe, pero no hacen nada para que esa fe florezca, para que esa fe se falte, se sienta, para que esa fe sea un testimonio para todos nosotros, ¿verdad? La fe sin obras está muerta, ¿verdad? Tú dices, yo creo en Dios, pero no haces nada para Dios, no hacemos nada para seguir sus mandamientos, para seguir sus estatutos. No hacemos nada para seguir lo que es la palabra. Y que la palabra de Dios te dice que tú, Él no es a tu prójimo, que lo ayudes, que lo levantes, que se cae, le des la mano, ¿verdad? Que le des de comer al hambriento, que le des de vestir al desnudo, eso es lo que te manda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tú crees en Dios, pero no haces las obras que Dios te movió. Entonces, de nada es gracia de tu fe. Dice la palabra que por fe somos salvos, pero también por las obras seremos salvos, ¿verdad? Dice, si un hermano o hermana está desnudo, si tiene la necesidad de que le dé mantenimiento de cada, y tiene la necesidad de mantenimiento de cada día, y nosotros, con nuestra fe, con nuestra creencia en Dios, le decimos, y de paz, hermanos, calentados y saciados. Sí, tú les dices, pero no les provee, no les da, no les ayuda. No hace lo que te dice la palabra. Entonces, tus palabras son malas, quedan sin efecto, porque le estás dando como decirles, darles un consejo, pero no les da la solución. Tú, tu deber es, si tú le estás dando palabra para que ellos salgan a dar, debes de darles el medio, debes de darles el sustento ese, ¿verdad? Porque tú lo que des del corazón, Dios te lo va a multiplicar al ciento por uno, y escrito está. Pero, ¿qué hacemos? Hermano, que Dios te bendiga. Pues ahí, arreglátelas como puedas, hermanos. Irónicamente, así es, y muchos lo hacemos. Yo soy cristiano, soy creyente, ¿verdad? Pero, hasta ahí, si no tienes, es porque no haces algo para ti. Y por fin, Dios te proveerá. Y sí, Dios te va a proveer. A lo mejor yo siempre les he dicho, la bendición va a llegar de quien menos te esperas, y por donde menos te esperas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que te digas tú que eres cristiano, que tú tienes fe y crees en Dios, pero no ayudas a tu propio? Entonces, eres un antiguo. Tu fe no te sirve de nada. Tu fe está buena. Porque no estás haciendo obras para fortalecer esa fe. Para reforzar. Dios es ser humano, y te lo dice en su palabra. Que le des de vivir al Señor. Que le des de comer a la piel. Que visites al preso, al enfermo. Que socorras a la viuda y al huérfano. Te lo dice Dios en su palabra. ¿Verdad? No solamente con decirle, Dios te bendiga, hermano. La semilla igual, digo, ya quede bien con Dios. No. Hermano, Dios te bendiga, mira, no tengo mucho, pero de lo que tengo, tengo, hijo. Como le dijo, como le dijo Pedro al coco, en la puerta de la iglesia de la limosna. El coco le pedía una limosna. Y Pedro le dijo, mírame, míranos. Míranos. Y el coco, ¿qué pensó? Pedro, él estaba con toda la, la, la esperanza de que le iban a dar alguna limosna, una moneda. Y le dijo, Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y te digo que te levantes. En el nombre de Jesucristo. Lo tomó de la mano, lo levantó. Y sus tobillos y sus piernas se fortalecieron. Él, con su fe, porque Dios le dio eso, ese poder, esa potestad de hacerlo. Él le dio lo que tenía. Así nosotros, hermanos, no, 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 no nos hacen más ricos ni más pobres ayudar al prójimo. ¿Verdad? Y nuestra fe ahí se fortalece, con obra se fortalece. Porque Dios te va a sustentar a ti, a mí, a quien sea, nos va a sustentar Dios. Porque Dios no te va a vergonzar. Al contrario, te van a vergonzar. Dice que el que con los ojos me escielen o mucho, lo voy a engrandecer. ¿Sí? Y si tú, tu fe, la basas en lo que tienes y no bendices, no apoyas, de nada sirve. Y yo lo sigo. Bueno, me diste todas tus perteneces y donarnos a la patria. Fue lo más duro. Por eso dice, ¿verdad? Que es más fácil que un caray o un pase por el ojo de la una, que un ritmo en el arreglo de los ciencias. Porque por eso el ritmo. De nada sirve que tú le des ese consejo. ¿Verdad? Pero el ritmo dirá, tú tienes fe y yo tengo hojas, muéstrame tu fe. Sin tus hojas. Y yo te mostraré mis hojas. Mi fe por mis hojas. Que las que tú dices que vas a hacer. O que tú dices, hagan esto. Háganlo. Pero tú no lo haces. ¿Verdad? Vamos a hacer, vamos, vamos a hacer, por decir, vamos a hacer una obra para la iglesia. Para, para beneficio o para remodelación. Pero yo no mandé la idea. ¿Verdad? Pero no hice nada por participar, por apoyar y todo eso. Así con los hermanos. Un hermano tiene una necesidad. Hermanos, hay que hacer una colecta y vamos a apoyar al hermano Armando. Pero yo no más bien ni no apoyé. No puse mi granito de arena. Entonces, ¿dónde está mi fe? Yo las voy dando. Pero mis obras no cuentan porque no, perdón, mi fe no cuentan porque no estoy obrando. Yo tampoco. Nosotros somos parte de las cosas en que no más nos gusta hablar, nos gusta opinar, pero no nos gusta actuar. Entonces, dice, muéstrame tu fe y tus obras. ¿Qué es lo que vas a hacer? No vas a demostrar nada porque no estás haciendo nada. ¿Verdad? Pero más sin embargo, tú que haces obras, tú que sí las haces, ahí se demuestra tu fe. Porque Dios te va a enaltecer. Dios te va a premiar. ¿Verdad? Y nosotros, ¿qué es el premio más grande que buscamos? Buscamos la salvación. Buscamos la salvación y llegar allá con nuestro Señor. Nos va allá. Dándole la honra y la gloria a nuestro Padre. Ese es nuestro premio. No nos vamos a ganar un millón o dos camionetas o tres hectáreas. No. Nuestro premio por nuestras obras y por nuestra fe es el reino de los cielos. Es ahí donde, es el método donde queremos llegar todos. Y vamos a llegar. ¿Verdad? Pidiéndole a Dios que estemos escritos en el libro de la vida. Que ahí, ya la tenemos hecho. Estamos un paso adelante, ¿verdad? Que todo lo que hizo por nosotros, en el mundo se está perdiendo. No es nuestro paso. En el mundo. Entonces, Abraham tomó y siguió, tomó su ilusión y pidió en pie de la letra las insoluciones que nuestro Señor le dio. El mandato que le dio. Y, obedientemente, nuestro Señor actuó. ¿Verdad? La fe de Abraham actuó juntamente con sus obras. ¿Verdad? Y se cumplió la escritura. Dice, Abraham cayó a Dios y me fue contado por música. Y fue llamada a Dios. Yo siempre le digo, bueno, y todos sabemos, los tiempos de Dios son perfectos. Dios no caía en la pared. Dios es un Dios justo, un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios real. Que va a actuar en tu vida, en tu vida, en la de todos nosotros. En el momento justo, cuando es decir, es su voluntad. Que sea su voluntad. Ahí es cuando se va a actuar. ¿Verdad? Entonces, dice, el hombre fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también, Rahab, la ramera que fue justificada por él. Rahab, todos conocemos la historia de Abraham. ¿Verdad? Cuando se fue en vivo, tan así es, que Dios tiene un propósito grande el día de hoy para ti, para mí, para todos nosotros. No es por casualidad que estemos aquí o porque no tengo nada que hacer de la una a las tres. Porque Dios tiene un propósito que estés aquí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?